Quiero agradecerles a todos ustedes por tantos mensajes de apoyo en estas últimas horas. Me he emocionado muchísimo con el cariño que me muestran desde diferentes partes del mundo. No les voy a esconder que mi tristeza es enorme. Mi corazón está destrozado, pero cuento con una esperanza del tamaño de un grano de mostaza a la cual... ...me aferro y es suficiente para creer que mi ilusión por el mundial... ...todavía está vivo. ¡Suscríbete al canal!